Recordemos que no es hora de callar, esto es un seguimiento de noticias. La mujer que fue golpeada por su expareja en Ciudad Bolívar ya está siendo atendida por la Secretaría de la Mujer. ¿Qué servicio le ofrecieron a la víctima y a sus hijos, Nicole? Jonathan, la víctima y sus dos hijos están recibiendo orientación psicológica y jurídica por parte de la Secretaría de la Mujer. Además, también le ofrecieron un refugio teniendo en cuenta que el hombre los amenazó con volverlos a agredir. Luego de ser víctima de una brutal golpiza por su expareja, una mujer tuvo la valentía de denunciarlo públicamente y ahora está siendo atendida por la Secretaría de la Mujer. Me dijeron que me iban a dar acompañamiento jurídico por si necesitaba de una abogada en el momento de la audiencia por parte de la comisaría. También me enviaron a terapia psicológica. La víctima agradece la atención que está recibiendo, pues asegura que los golpes no son el único recuerdo del amargo y atroz momento. Mi hija todavía vive con miedo. Dice que qué haría sin mí, que si él me llega a matar, qué será de la vida de ella. Y pues el niño también a veces en ocasiones tiene episodios de se le viene a la mente eso y anda muy asustado. Explica que el apoyo jurídico es importante para la seguridad de ella y sus pequeños. Pues ahorita ya el niño entró en el proceso también de medida de protección para prohibir visitas y todo porque está usando las visitas para agredirme. La secretaria de la Mujer insiste en que los testigos de actos violentos deben comprometerse con la vida y denunciar ante las autoridades pertinentes. Debemos desnaturalizar las violencias contra las mujeres. Si llegan a suceder o si conocen a alguien que es víctima de violencias, la invitación es a dar el primer paso y acercarse a los tres servicios que tenemos funcionando 24 horas, 7 días a la semana de manera gratuita en Bogotá. Según el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá, durante el ocurrido del 2022 se han reportado 1.512 casos de lesiones personales, siendo Kennedy, Suba y Ciudad Bolívar las localidades con mayor número de reportes.